Vivo tomando y tomando Nada me importa la vida Por una mujer traidora Que me entregó a la bebida Yo la quería compañero Aquí llorando le cuento Ella fue mi amor primero Y me dejó padeciendo Por eso siempre borracho Quiero mi pena olvidar A Dios le pido valor Para poder soportar Sin convertirme en suicida Llevo mi cruz al final Oiga señor cantinero Sirva muchas copas más ¿Qué más me queda en la vida? Sin no maldecir mi suerte Ir de cantina en cantina Mientras me llega la muerte Yo la quería compañero Aquí llorando le cuento Ella fue mi amor primero Y me dejó padeciendo Por eso siempre borracho Quiero mi pena olvidar Quiero mi pena olvidar A Dios le pido valor Para poder soportar Para poder soportar Sin convertirme en suicida Llevo mi cruz al final Oiga señor cantinero Sirva muchas copas más ¡Gracias!